Música Líder en noticias en la Argentina, aprovechó un año vibrante a nivel electoral para innovar con Candidate Ame. Esta experiencia con inteligencia artificial le permitió a los usuarios sumergirse en un viaje personalizado. Subieron una selfie, eligieron un candidato presidencial y exploraron propuestas para obtener una imagen única creada por la IA de TN, fusionando los rasgos del usuario con los de su candidato. En solamente dos semanas Candidate Ame creó 184.000 experiencias únicas, atrajo a 45.000 nuevos usuarios y convirtió a TN en el primer medio en utilizar la inteligencia artificial para obtener suscripciones a su sitio web. Música 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 Música